El control fitosanitario, Pablito Gamba por lo que me decís, hay un par de kilómetros antes del límite, exactamente que es el arco del desaguadero, después está el puente y después está el arco de San Luis. Ahí hay un, bueno se han vivido, entiendo Pablo, anoche momentos de tensión porque un poco los camioneros han querido salir y decir bueno ya está, hasta acá llegamos, tenemos que seguir nuestro camino. ¿Cómo estás Pablo? Buen día. Muy buenos días Tano, muy buenos días a todos los televidentes, exactamente salimos con nuestro compañero Gerardo Tejeda hacia la vecina provincia, hacia el arco del desaguadero, en realidad desde temprano no veíamos camiones pero hasta que llegamos a esta zona, esta zona está a tres kilómetros del arco del desaguadero, aquí están varados los camiones y créeme Tano, mirá lo que te voy a decir, grabamos con el celular con Gerardo mientras íbamos en la camioneta y con el celular llevaba 15 minutos grabando camiones, increíble la cantidad de choferes que están varados al costado de la ruta porque claro, desde las 3.40 de la madrugada aproximadamente se liberó media calzada para poder transitar, pero ahora se ha parado y los choferes por ejemplo que estaban cerca de la dormida llegaron hasta aquí, hasta 3 kilómetros, imagínense la fila de camiones que ha habido, bueno tu nombre primero te pregunto, muy buenos días. Muy buenos días, hola, Ariel Alejandro. Ariel, comentame, ¿de Córdoba sos y hacia dónde ibas, con qué cargamento? Bueno, yo estoy cargado con ladrillo, vengo de Mendoza hacia Río Cuarto, hace del martes a las 2 de la tarde que estoy en la estación de servicio de Eloy Guerrero porque la policía nos lo dejaba cruzar por este lado. ¿Cómo los han tratado, cómo han vivido estas horas? No, la verdad que la policía mal, siempre agresivo en contra nuestro, como si nosotros fuéramos los culpables de algo, nosotros no tenemos la culpa de lo que está pasando a nivel mundial por la pandemia en el país, que está todo mal, pero bueno, acá sobreviven. ¿Cómo se las arreglan, digo, con los alimentos? ¿Y qué opinan respecto al reclamo, al reclamo de los productores? No, mira, el reclamo me parece que está bien, porque ellos quieren cuidar sus cosas, sus animales, sus campos, pero siempre somos los perjudicados nosotros. O sea, el problema siempre es el campo, el gobierno, el gobierno, etcétera, pero los que se perjudican somos nosotros los que andamos en la ruta y que siempre las llevamos de arriba. Los liberaron ayer, digamos, en la madrugada y llegaron hasta este lugar, pero ahora se ha detenido la marcha. Sí, sí, tres y media, cuatro de la mañana, la policía les empezó a llamar para liberar la zona, pero acá estamos y acá no sé qué va a pasar. ¿Hace cuánto que están parados en este lugar y que no se movilizan los camiones, digamos, que no dan, digamos, un tramo más largo o no pueden avanzar? No, acá llegamos seis, seis y media de la mañana y acá estamos, y vos ves la cola que se está haciendo, así que no, para que vos me viste, no, hay comunicación de nada, no sabemos nada. Bien, Ariel, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, a ver, vamos a hablar con otro chofer, bueno, contame, ¿de dónde venís justamente? De Mendoza a Córdoba, Río Cuarto. Río Cuarto, ¿qué cargamento llevas? También ladrillo, andamos igual, sí, sí, vamos a un mismo lugar con Ariel. Digo, ¿fastidiado por esta situación desde el martes? Y sí, cansado, cansado, porque no nos merecemos estar tirados como estamos tirados, no nos corresponde estar acá. ¿Cómo hacen con la comida? ¿Con la comida de todos los días? Y el rebusque, y hay que renear, porque también los locales, los almacenes de la zona ahí de Mendoza se estaban desabasteciendo también, así que reneando con la carne, y bueno, rebuscándosela como se pueda. ¿Te ha tocado ver choferes de camión que por allí lleven mercadería, alimentos, que no pueden tener tanto tiempo en el camión, y también están con esa desesperación? No, no, no me toco, no, la verdad que no me toco ver eso, donde estábamos nosotros no había camiones así cargados con nada, perecedero, o sea, no perecedero, digamos, pero no, no. ¿Y cómo han tenido que hacer con la empresa? ¿Llamaron a sus dueños? O sea, el dueño los llamó, ¿en qué quedaron? Estamos acá, sí, en el caso mío yo soy el dueño del camión, pero la vuelta que tendremos que dar para llegar al destino nuestro no es conveniente para... Son días de pérdida. Sí, es pérdida, es pérdida, es pérdida para todos, es pérdida. Muchas gracias, ¿tu nombre? Nicolás. Bueno, Nicolás, muchas gracias. Bueno, Nicolás, también rumbo a Río Cuarto, así está la situación, Tano, todavía no avanzan desde las 6 de la mañana, ¿sí? Desde las 6 de la mañana que están apostados a 3 kilómetros del arco de Zaguadero, ¿sí? Nosotros vamos a seguir con nuestra marcha para llegar al arco para finalmente ver si nuevamente hay una obstrucción para pasar o por qué no avanzan más los camiones hacia ese sentido, ¿no? Bueno, excelente, Pablo. La verdad que está muy bien ya estar ahí en ese lugar y en un ratito arrimate más, como bien decimos, al arco, que allí está el punto quizás de mayor conflicto. La policía de Mendoza ha enviado refuerzos a esa zona, así que a estar atentos a tu próxima salida, ya más cercano al arco del desaguadero. Para quienes no conocen la zona, Pablito está en donde se inicia la doble vía, que viene hacia la ciudad de Mendoza. Tenés ahí cerquita el control fitosanitario. Después del control fitosanitario está el arco del desaguadero, donde está el control policial de la provincia de Mendoza. Está el puente del arco y después está el control de San Luis. Ahí es donde se produce justamente quizás el punto más dificultoso. Gracias, Pablo. Muy amable, muy gentil. Pablito Gamba con esta situación.